Me voy a hablar con Alejandro, el hombre que desde Río Tala, no sé si vive en Río Tala o no, que está impulsando nuestro... ¿Cómo le podemos llamar, Alejandro? ¿Cómo le podemos llamar, Lili? ¿Qué haces? ¿Te conozco? Yo soy vecino acá de Río Tala y hablé con varios concejales. Ah, sos el intendente de Río Tala a partir de hoy. No, para ser político no se necesita ocupar cargos. Ajá, muy bien. Bueno, el intendente de Río Tala, te pongo, intendente de Río Tala. Bien. Bueno, la ruta que llega a los ríos, tanto al arroyo del Tala como al arrocito, es la exruta 9 que cruza por el frente de Pérez. Sí, sí, conozco perfecto. Que está completamente afaltada, solamente tiene unos pozos y se podría arreglar con dos monedas. Y bueno, la intención media era que a través de la Cámara de Viveristas y de los viveristas de San Pedro que hagan donaciones de distintos árboles que sean de la zona, sí. Árboles autóctonos. Claro, árboles autóctonos. ¿Los podemos cultivar ahí en la agrotécnica? Yo ya le vengo diciendo a Araceli, Araceli, ¿por qué no hacemos especies autóctonas en el vivero de la agrotécnica? Y todo eso lo usamos para la forestación pública, ¿por qué? Claro, también. De paso aprenden los chicos a hacer viveros. Y lo que pasa es que hay que ver, yo con lo que hablé, también es como que te dan a entender que toca intereses de San Pedro, que tenga un tipo de paseo público de Río Tala. No, que va a tocar intereses de San Pedro, es decir, acá no tenemos ni un pedazo de costa ni para... Bueno, a ver, sigamos. La semana pasada encontramos una viseña para pavimentar allá el Parque Mitre con el Fondo de Obras Público. Ahora te encontramos a vos para hacer un paseo público de Río Tala. A ver, vamos por pasos. ¿Cómo lo hacemos? Sí, la intención sería reforestarlo. Reforestarlo. Ya que, o sea, lo único que habría que hacer es reforestarlo porque tenés el acceso que está bastante en buen estado. Y, bueno, después, cada cual de los viveristas que haga donaciones podría ponerle un sector para cada uno de los donadores para que vendan los... Pero, Alejandro, ¿de qué espacio estamos hablando? Porque el sábado que viene por ahí podemos ir a recorrer y vos me decís, a mí me gustaría por acá, por allá, por el otro lado. Tiene un solo acceso, es la X-Ruta 9. Sí, ya sé, pero toda la X-Ruta 9 tomaríamos. Pasando, o sea, es pasando prear... Sí. Me encanta, me encanta porque tendríamos un lugar, aparte, no tienen que venir por toda la 1001 hasta acá. Y son los dos ríos que creo, o sea, está el puente del río, porque tiene el puente todo. Sí, que la gente va a pescar ahí. No sé si viniste alguna vez al río Tala. Sí, ¿cómo no voy a ir al río Tala? Es más, mirá, ahí me acuerdo del tema, no me acuerdo el año que apareció ahí el cadáver de un chico que había matado en río Tala, que nos recorrimos todo el bañado con la fiscal y demás, y la cantidad de gente que había pescado después, pescando en el lugar. Claro, la gente de acá va... Muchísima gente va. Va, mucha gente va a pescar ahí. Sí. Por eso también es que... Y no está contaminado como el de acá. Es buena idea, che. Para los vecinos de acá que tengan sombra, que se puedan ir a juntar, porque acá, más que las plazas, no tenés. Claro. Si no tenés que trasladarte a San Pedro, que tampoco tenés acceso público al río casi. Sí, igual no sé si decir mucho, Alejandro, porque después va alguien y te lo hace de campaña y fuiste, viste, se te agarra el... No, no, porque hablé con todos. Hablé con todos. ¿Con todos quienes vendrían a ser? De la oposición, no vamos a nombrar. No, 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 pero quiero decir... Con gente del oficialismo y de la oposición. Está bien, pero ¿a qué nivel? Municipal, provincial... Concejales. Concejales. Bueno, no, 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 ahora, alguno se pone ahora, escribe cuatro renglones y dice, vamos a hacer tal cosa, no. Hay que hacerlo. Sí, sí, o sea, lo importante es hacerlo, pero que no se privatice. No, no, para un segundo que voy a consultar con asesoría letrada. ¿Se puede hacer eso, Rafael? Eh... Oh, ya me va a venir ahora con la ley número 425.328, que todas las veras de la ruta no se pueden tocar hasta los 3 centímetros de kilómetro. Lo que pasa es que sí, hay que coordinar con provincia, vos sos jurisdicción provincial. Oh, no. Pero ya de verle a la provincia, no, ya no le quiero de ver nada. No. ¿Por qué con provincia? Si la ruta era nacional. Claro, pero tenés un camino ahí... Descuidado. Llámame a Sturzenegger a ver si me desregula ese pedazo, a ver. Claro, sí, llámame a Sturzenegger y no me puede desregular ahí. Yo estuve ahí con el padre de Sturzenegger. ¿En ese lugar? Sí, prácticamente a un kilómetro de ese lugar, porque no estaba todo lo que está ahora, en la década del 80, ¿entendés? Ah, cuando eso era ruta, ruta, la ruta. Claro, estuve ahí y le dije, y él me dijo, se van a fundir todos los que tengan menos de 80 hectáreas, y yo me enojé. Pero ahora lo puedo llamar y decir, desregúleme, porque se fundieron todos los que tenían 80 hectáreas. Tenía razón, así que... Y ahora necesitamos hacer un balneario. Desregúleme. Bueno. Alejandro, me encanta tu idea. ¿La semana que viene, el sábado, estarás disponible si hace lindo día? Sí. Bueno, entonces le voy a decir a Araceli que se ocupe de la parquización, reforestación de la vera de la ruta 9, y le encargo acá a la asesoría letrada que averigüe en la provincia y en la nación de quién es eso, para que no nos vayan a venir a cancelar. No, es que lo que es la vera está, tiene todo lo que es plantas de tala. Claro. Y basura. Sí, sí, podemos hacer todo, todo, todo. Habría que verlo, pero está bueno. Sí, toda una movida de puesta en valor. No me llevas ningún militante, nada, ¿no? Por ahí. No, no, sí, no lo hago por política, lo hago por el pueblo. No, 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 por eso viene. Yo también lo hago por amor al pueblo, nada más. Bien. Bueno, Alejandro, excelente idea. La semana que viene vamos. Vale, vale, muchísimas gracias. ¿Qué tal? En este programa que se llama Sembrando Ideas Locas, andamos poniendo árboles, todas esas pavadas que hacemos nosotros, y que mantienen entretenida. Claro, te dice, como dice mi hijo menor, mamá, vos mientras te mantienen entretenida, ya está.